La Palabra de Dios Una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes, abran las puertas para que entre un pueblo justo que observará la lealtad, su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en el Señor. Qué lindo, queridos amigos. Es la profecía siempre de Isaías que nos acompaña en este tiempo, el primer del tiempo de Adviento, la primera semana. Comenzamos con ese primer domingo del tiempo de Adviento en que decía, Señor, rasga el cielo, ojalá que el Señor os venga en medio de nosotros. Porque, Ana, Abegina, Begatúbe, Yeba, Isaías, Oysacáñan, Abegina, aquel día, aquel día, es decir, cuando el Señor os venga en medio de nosotros, cuando nosotros abramos el corazón y hagamos nacer a Dios en medio de nuestra sociedad. Y aquí el día cantaremos este canto en el país nuestro. Tenemos una ciudad fuerte. UPS y Ana Yeba. Tenemos una comunidad en la que Dios es el que reina. Dios rey del universo, Dios rey de nuestra historia. Y ese es el baluarte, la muralla. Nadie nos puede vencer. Y ha puesto para salvar las murallas y baluartes. Abran, por lo tanto, las puertas para que entre un pueblo justo que observará la lealtad. Este es el otro llamado importante. Y esto nos vuelve a hablar a cada uno de nosotros. Abrir el corazón quiere decir eso. Abrir nuestra mente, abrir nuestra vida a todo lo que el Señor nos quiere regalar. Solamente en la medida en que nosotros entendemos esta gracia de Dios que viene a transformar nuestro mundo. En la medida en que nosotros entendemos esta gracia de Dios que viene a transformar nuestra historia. Entonces, ahí nosotros vamos a responder y vamos a decir Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy a Dios que nos bendiga a todos, que bendiga a nuestra familia, que bendiga nuestro país. Y abramos las puertas al Redentor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!